Ahora sí, completando todo Ah, dijimos que con pistola, es cierto Dijimos que con pistola, con pistola, con pistola Vamos a desgastarle la pistola Es más, y es cierto, vamos a cambiar el logro Ni siquiera lo hemos cambiado en el tracker Ah, estuvo 2-2 ese logro Y ya estaba, más o menos Ok, a ver, dice, vamos a conseguir pues primero el logro de A ver si podemos, eh, el de un millón de puntos Necesitamos igual hacer un... Prácticamente un recorrido perfecto Matando todo, consiguiendo todo A ver Es uno de los logros más pesados No, no, no manches, el de Hard, imagínate el de Hard con el de los prisioneros No manches, no podría A ver, vamos a darle el del Flavishot al logro Así mero Así mero tendría que ser exactamente Así mero tendría que ser, así mero Así mero, mi Rive, mi Rive Dale con la silla Ah, la regué No quería agarrar eso No quería agarrar eso Ah, caray Permítame un poco Acá estará apareciendo de mensajes Es que señoras sexys en mi localidad Ah, no es cierto Ah, chale, lo regué No, no lo regué Muy bien Bien, bien, bien Puntos, puntos Vamos a hacer puntos de una vez Pero no, y bueno, body La neta Sí lo podría hacer, obviamente Acá poner de una vez el modo Hard Pero luego, pues es lo que te digo El chiste es poner acá Los puntos y todo eso Eso no lo voy a poder La neta, eso no lo voy a poder Aquí son cuatro Ahí están Aquí es uno Aquí está uno Dos, más bien Aquí están los otros dos Necesitamos conseguir ahora sí Todo perfecto Necesitamos conseguir todo perfecto Ahora sí Bien, bien, bien Ahí está Bien, bien, bien Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Necesitamos terminar prácticamente En todos los niveles Con Con el Metal Slug Para Para poder conseguir La puntuación La puntuación que es de vida Destruir Destruir todo lo destruible Y demás Conseguir todo lo conseguible Es un logro que está más o menos A ver A ver A ver Chale Pensé que iba a dar ahí A ver Vamos a ver si podemos alcanzar Por el pescado Sí Y 50 mil puntos Por ese pescado Nada más Muy bien A ver Vamos a ver Ah, ya se nos quitó Bueno, no me lo puedo Vamos a ver Vamos a darle Vamos a darle Ah Ah, se hundió Ni modo Vamos a darle acá Vamos a ver Bien A ver, a ver Prácticamente es hacer lo mismo Que íbamos haciendo ahorita Es prácticamente exactamente lo mismo Pero Pues procurando no morir La gran diferencia, ¿verdad? Procurando no morir Ah, ok Se me acabaron Ahí Esto va a subir Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Vamos bien, creo yo Vamos bien, creo yo Este sí viene para acá Sí Este también se me hace Sí Bien, ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Chale, pues está difícil Ese de los Millón de puntos Cuatrocientos mil puntos Llevamos Cuatrocientos mil puntos Llevamos apenas Del millón Vamos a sacar el primer logro aquí Ah, a ver No sé si se ve Más arriba aquí Ahí está Ahí está Un logro muy sencillo Muy bien, muy bien Muy bien Bien, bien, bien Bien, bien Aquí en esta parte Pensé que si Nos íbamos a matar Ya valió A ver, ahí está Muy bien ¡Ahí está! Chale Chin se nos va Chin se nos fue No manches Se nos fue Se nos fue Se nos fue Muy bien 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 Vamos a ver aquí A ver si nos salen Los secretos Muy bien Vamos a recibir esto aquí Serían seis Serían seis No, nos va a faltar uno otra vez Ese que se nos pasó Ah, chale A ver Vamos a ver Son seis Siete Chances si lo hacemos Uy Uy A ver Se supone que aquí son cinco secretos Uy Ahí está Ahí está Ahí está Uy Papel Ahí está Bien, bien, bien Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien, Miguel Bien, 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 bien ¡Chale, no! Ahí está No terminamos con el meta del look Terminamos con todos los prisioneros, pero No con el meta del look, chale, chale Nos va a faltar para ¡Ay! Si nos faltó uno, valió ¡Chale, chale! 600 mil puntos Ok, creo que vamos bien Creo que vamos bien para el highscore Creo que vamos bien para el highscore Aquí también tenemos que También tenemos que ir haciéndolo bien Muy bien, bien Chale, están difíciles los logros, eh Más o menos Gracias, gracias, gracias Ok Gracias, gracias, gracias ¡Más o menos de la machine gun! Bien, bien, bien Gracias, gracias ¡Rocatio de la unión! Bien, bien, bien Gracias, gracias ¡Gracias! Se nos fue, se nos fue el de aquí por dispararle, chale, 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 pues vamos a ir terminando poco a poco logros, como siempre lo hemos hecho, poco a poco. ¡Gracias! A ver, chale, chale, pues necesitamos conseguir todo en perfect prácticamente, para sacar el High Score. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, ok, bien mi bien! ¡Gracias! 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 ¡Y bien mi bien! ¡Gracias! ¡Bien mi bien! ¡Ok, 25! ¡Ok! Está viendo que nos fuimos suficientes y... Suficientes granadas Para destruir No sé si por ese que se nos pasó No lo voy a mostrar, no estoy seguro Vamos a ver Creo que sí nos va a hacer falta Creo que sí nos va a hacer falta Pero hay que conseguir los demás de todos modos Para poder conseguir el high score Aunque no nos den el logro de los prisioneros Quiero conseguir el logro del high score Ahí está Pero no salió uno Creo que sí ya es todo Muy bien, muy bien A ver No me acuerdo si aquí hay alguno o no 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 me los de ahí abajo Aquí están, muy bien Muy bien A ver aquí Vamos pues a activar este Ah, se nos fue uno Que no manche Chale, ahí mero nos dio Chale No pues No pues Mejor terminarlo con el metal Slug Que no terminarlo Con el metal Ok Bien, bien, bien Prefiero terminarlo así Y conseguir el high score Y en la siguiente Pues le damos otra vez Para conseguir los prisioneros Completos Completos 17 Nos faltaron un chorro 840 mil 840 mil 840 mil Nos faltaron Digo, más bien Llevamos Más bien Perdón Apenas Más bien Misión Start West Bien, 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 bien 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 ¡Gracias! 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 Ok, ahí está. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. 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 Bien, bien, bien. ¡Ah, chale! ¡No me ha comido el pollo! ¡Chale, chale! ¡Ah, chale! ¡No me ha comido el pollo! ¡Gracias! ¡Ok! Creo que está ahora. Sí. Muy bien. Bien, bien, bien. Vamos a darle Bien, bien, bien Vamos a agarrar así a esto Ok, ok, vamos bien Vamos bien, vamos bien, creo yo Vamos bien, vamos bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ok, bien, bien, bien Ay, a ver Chale Chale, chale No sé si todavía venga el camión acá atrás Creo que ya no Chale, no Ya valió Íbamos bien Íbamos con todos prácticamente Ah, chale No 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 Chale, chale Ese que nos faltaba ahí nada más es el lobrillo ahí Terminaré esto Bueno, vamos a ir haciendo poco a poco los logros pues Como dijimos Chale Pues bueno, en el siguiente Si terminamos con el meta de Slu Conseguimos el millón de puntos Y conseguimos el Highsport Que es el punto Del logro de esta vez De esta vuelta Chale A ver si no moremos Es que no quiero avanzar tanto Porque es aquí Donde se pueden conseguir otros Otros prisioneros Pero no tienes que avanzar tanto Ahí está Es ahí Ahí está, muy bien Ah, caray Creo que nos está salto también Ah, ok Ah, ok Ok, ok Bien, 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 bien Ja Vamos aquí a quemar estos Vamos bien Prácticamente vamos al Cerca del 9.5 950 mil puntos Más bien Ok, ahí está Bien, todo bien esquivado Ah, se nos fue No 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 od eres No 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 ¡Ah! ¡Chale! En esta misión vamos a necesitar ir prácticamente paso por paso para no morir muy bien, ahí está vamos a esperarlos nada muy bien ok, ahí está nos dieron una una shotgun que nos puede servir nos va a servir más bien nos va a servir nos va a servir ¡Chale! pues terminar la terminar el juego con todos los y si no está cabrón ¡Ah! ¡Chale! así mero así mero mi Rive así mero así va a ser así mero así mero ¡Ah! ¡No manches! ¡Chale! ¡Chale! ¡Aquí es donde empiezo ya a batallar! ¿Y iba a destruir ahí? ¡Chale! ¡Se nos fue ese prisionero! qué onda qué onda, qué onda coma y qué onda, qué onda, qué onda qué onda, qué onda bien Frank bienvenido también ¡Ah! No, mi buen Frank anda batallando terrible Anda batallando terrible Anda batallando mi buena kuma Ahora sí no te puedo bailar mi buena kuma Porque esto es que no se le puede poner pausa Muy bien, muy bien Ya la mano, hasta ahorita estamos haciendo el logro Dale, dale, a ver Mi buena kuma, bienvenidos Bienvenidos todos, bienvenidos al stream Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Llevamos varios logros, pero nos faltan todavía muchos Así que todavía va a falta rato Uhhh, si se nos va Así mero Frank de Gaming ahorita con este juego Ay, voló sobre mí Y me aventó un racho Ah, qué jalada fue eso Sí, sí, exactamente Mi buena kuma, eso es lo que estamos haciendo ahorita El logro del millón justamente Sí, sí, justamente estamos haciendo ese logro del millón Ahí está prácticamente Así mero, bien, casi mero Muy bien, muy bien Ah, fíjense El metal slug cuenta como pistola Porque dieron el logro de la pistola Pero con el metal slug Bien, 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 bien Ah, nos lo destruyeron Al final no puede ser Dos cuchillazos más Changos, changos, changos Pues nos faltan muchos logros todavía Nos faltan muchos labritas todavía Pero vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, creo yo Vamos bien, vamos bien 55 Nos faltan 20 todavía Pues de todos los que nos han matado más bien El highscore quedé en el número 38, eh En el highscore ¿Qué es lo que nos han matado más bien?